Sí, el capitán, H de letra mágica, con quizás D Sabe la noche, ey Ella sale perfumada, tacones altos y prendas caras Y en su bolso ropa extra y un labial Mientras camina a los pasillos, ella prende un cigarrillo Esperanzada de que pueda trabajar Brinda placer, se entrega en cuerpo y alma sin sentir amor Siendo consciente que esa no es la solución Por uno cuantos pesos daño su corazón Ya para qué Si en su mundo solo reina la ambición Resignada lo que pueda suceder Y si esta triste se maquilla Ella se le pide de rodillas Que algún día su rutina pueda cambiar Pueda cambiar Señora de la noche Por dinero dice que te ama, su vida es fácil Su amor es un derroche Por billetes te dicen papilas, taqui, taqui Señora de la noche Por dinero dice que te ama, su vida es fácil Su amor es un derroche Por billetes te dicen papilas, taqui, 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 taqui Y a Dios le pide de rodillas Y a Dios le pide de rodillas Algún día su rutina pueda cambiar Pueda cambiar Pueda cambiar Señora de la noche Por dinero dice que te ama, su vida es fácil Su amor es un derroche Por billetes te dicen papilas, taqui, taqui Señora de la noche Por dinero dice que te ama, su vida es fácil Su amor es un derroche Por billetes te dicen papilas, taqui, taqui De noche, de noche, señora de la noche Ella se vitiza sin cala, se pone bonita Esperando la hora, esperando la cita De noche, de noche, señora de la noche Ella no cree en el amor, no le mete corazón Si no le muestras billetes, ella no te presta atención De noche, de noche, señora de la noche Si le muestras los billetes, contigo se va Y no lo dudes pa' de que se va, se va De noche, de noche, señora de la noche Las que te dicen papi, papi Es una taqui, taqui Con ella todo es pago No hay nada de gratis, papá El Capitán ACH Music Saga Records Saga Records Saga Records Gracias.